Bueno, terminamos, llegamos al final de nuestro programa. A ver las manos. A ver las manos todas hinchastradísimas de trabajo. Bien. Muy bien. Nos vino a visitar Ezequiel con su mamá Valeria de Salto. ¿La pasó bien? Muy bien. ¿Sí? Bueno, gracias por venir. Les queríamos contar que el canal va a transmitir los Juegos Olímpicos, así que durante tres sábados no vamos a estar al aire. Recién vamos a volver el sábado 27 de agosto. Exacto, 27 de agosto, 9 y 30 horas. Y entonces lo que les vamos a decir es que nos esperen ahí, que nosotros vamos a volver ese sábado a las 9 y media de la mañana. ¿Por dónde, Walter? ¿Dónde está Walter? ¿Dónde está Walter? Por la televisión pública argentina. Muy bien. Chau a todos. Chau, 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 chau. Chau, chau.